Amigos, en este vídeo vamos a enseñar cómo hacer una limpieza de las válvulas de control de succión de los motores de control de diésel con un río, así que acompáñenos. Tres tipos de válvulas que vamos a estar trabajando, una anda montada en la camioneta BT50 o Ford, el tipo BDO, esta anda en diésel, Bosch, lo que es el sistema de Bosch, y esta anda en Densum. Lo que vamos a hacer es que con este equipo, que es de marca Semtec, hecho en Argentina, vamos a mandar un pulso de limpieza, primeramente en un blend que vamos a estar poniendo aquí, que primeramente vamos a hacer con Sener, y después vamos a trabajar con un blend de limpieza de VG, para después dejarla lubricada con diésel, ¿verdad? Vamos a trabajar las tres válvulas, no sé si están funcionando correctamente, cualquiera de las tres, vamos a hacerla funcionar, pero el asunto con este equipo también es que si ellas estuvieran pegadas, nosotros podemos mandar un pulso grande de destrabe, o sea, que se va a mandar una cantidad elevada de corriente al actuador que va a hacer de que se destrabe la pieza, ¿verdad? Si acaso estuviera pegada. Entonces, este procedimiento lo vamos a estar realizando el día de hoy. Aquí estamos con la válvula trabajando ya en el Sener, tenemos Sener aquí en este compartimiento, el equipo está mandando diferentes pulsos, diferentes pulsaciones, diferentes tiempos, o sea, hay una variación en los Hertz, en la duración de los Hertz, que están haciendo funcionar la válvula. Entonces, esto es importante porque va a hacer de que la válvula funcione a diferentes rangos de movimiento, el pistón interno, ahí se acabó ya la prueba, o el procedimiento de limpieza, ¿ya? Nosotros podemos hacer, bueno, aquí hay algo que no hicimos, como estamos haciendo con esta válvula, aquí es de prueba, pero la recomendación sería que se haga en vehículos que se está trabajando, ya una vez que estemos trabajando, es no dejarlo o rines. Yo lo dejé porque, bueno, esta válvula nosotros la tenemos aquí, solo estamos haciendo un video de prueba, pero no es recomendable que queden o rines ahí. Vamos a volver a darle. Ahí podemos escuchar cómo está trabajando y cambiando. Tenemos otra válvula, una válvula de denso, y pues ella está funcionando, pero hagamos de cuenta que no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mandar un pulso, el pulso que es de estrabe, ¿verdad? Nosotros vamos a presionar, tenemos esas dos opciones aquí, tenemos esta que dice estrabe arriba, presionamos aquí, ahora donde dice comenzar, y podemos escuchar un movimiento que hace la válvula interno, lo podemos ver ahí, es corto, pero es fuerte, con amperaje. ¿Por qué hace eso? Para poder deshacerse de cualquier obstrucción, ¿verdad? Que pueda tener internamente. Esta máquina trabaja con 220 voltios, entonces, ¿por qué necesita trabajar con 220 voltios? Porque va a inducir una gran cantidad de amperaje a través del engobinado de esta válvula. Vamos a desconectarla, vamos a salir de aquí, vamos a desconectarla, vamos a sacar la válvula, y el contenido lo vamos a vaciar aquí, ¿verdad? Y ahí podemos ver la cantidad de sedimento que estaba saliendo de la válvula. Yo recomiendo que este equipo se pueda utilizar en lugares donde se está trabajando con bancos de prueba, donde ustedes quieran, antes de poner una bomba o unos inyectores, también se pueden trabajar inyectores, y se tendría que, por lo menos, verificar que las válvulas no estén en corto, es muy útil. Centec, nosotros lo utilizamos aquí en la Casa del Censor Nicaragua, si usted necesita algún tipo de servicio, una limpieza profunda, algo que conlleve un mantenimiento serio de su sistema de inyección de diésel, puede visitarnos aquí en la Casa del Censor Nicaragua, con mucho gusto les ayudaremos. Señor, les bendiga y hasta la próxima.